En la unidad 6 se invita a los alumnos a idear y construir una máquina compleja que funcione para aquello que se ha pensado organizándose en grupos, eligiendo las piezas para la construcción de la nueva máquina, probando cada una por separado, realizando un plano de la máquina y a continuación ensamblando las piezas para tener la máquina construida. Para mostrar que con materiales de alcance muy baratos o reciclados se pueden crear máquinas, en el vídeo mostraremos paso a paso cómo hacer una bomba de agua. Para llevar a cabo el experimento necesitarás una botella de plástico, una caña flexible, pegamento y unas tijeras. Primero, haz un pequeño agujero a 4 centímetros por debajo del cuello de la botella. A continuación, introduce la caña flexible a través del agujero y séllala con pegamento a la botella para impedir que haya pérdida de aire. Espera un ratito para que el pegamento se seque. Llena tres cuartas partes de la botella con agua. Finalmente, hincha el globo y empálmalo en la boca de la botella. Inmediatamente empieza a salir aire a presión procedente del globo y provoca que salga el agua por la caña. Todo el agua de la botella subirá y muy probablemente sorprenderá a los alumnos y les generará una serie de interrogantes que será interesante que se resuelvan en pequeños grupos y con todo el grupo de clase. Esperamos que este experimento os sirva de inspiración para diseñar vuestra propia máquina.